para hacer las mini coronitas navideñas necesitamos una tira de foamy que mida 54 por 2 centímetros un círculo de foamy que mida 4 centímetros de diámetro así como también un rectángulo de 4 centímetros un pedacito de hilo tubo de papel tijeras lápiz regla y pegamento vamos a comenzar tomando nuestro tubo de papel en este caso yo estoy utilizando uno de papel higiénico también puedes utilizar los tubitos de papel aluminio o de servilletas lo vamos a doblar de manera en que quede presionado y estaremos haciendo marcaciones a un centímetro una vez que ya tengamos listo esto vamos a recortar aquí les pido una gran disculpa por el tamaño de las mini tijeras que estoy utilizando ya sé que no se ocupan para esto pero pues son las que tenía la mano ya que las otras por más que quise no las encontré así es como nos tiene que quedar este nuestro rollito que cortamos más bien nuestra tirita y enseguida vamos a tomar nuestra tira de foamy yo en este caso voy a estar utilizando uno en color blanco y va a ser diamantinado a esta tira le voy a estar haciendo pequeños cortes respetando un pequeño espacio en la parte contraria es decir no voy a hacer todo el corte completo tengo que dejar un espacio para que quede la tirita pues digamos que ahora sí que toda completa y no se recorte lo vas a ir haciendo así hasta completar toda la tira y y y y y y y y y una vez que ya tengamos hecho este paso vamos a tomar nuestra tirita de el rollito de papel y vamos a estarlo forrando con la tira de foamy voy a estar colocando una gotita de silicón caliente tú puedes utilizar silicón frío y lo vamos a ir enrollando lo vas a pasar por la parte del centro o del medio y le vamos a ir dando vuelta conforme lo vayas enrollando le vas a ir colocando pegamento para que no se descomponga el trabajo y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Una vez que ya lo tengamos te tiene que quedar de esta manera Vamos a tomar un pedacito de foamy, en este caso yo voy a estar utilizando un recorte que tenía ahí en color rosa Tú puedes utilizar el color que tú quieras y me voy a estar apoyando de la tapita de esta crema que tengo aquí Más o menos mide 4 centímetros de diámetro, si te llegas a pasar de la medida por ejemplo 4.5 no importa Nada más que sea como que la medida límite para que no te queden muy grandes las campanas Y que no sea menos de 4 centímetros para que no te queden muy pequeñas Una vez que ya tengamos marcado el círculo vamos a proceder a recortarlo Lo vamos a doblar por la mitad y justo en esta marcación que se hace vamos a estar recortando en la parte esta del medio O más bien vamos a recortar el círculo por el centro para que te queden estas dos piezas Seguido de esto vamos a tomar una pieza y la vamos a doblar en forma de cono Nos vamos a apoyar con el silicón o pegamento que tengas a la mano Y para juntar estas dos partecitas y que te quede pues la forma de la campana Este paso lo vas a repetir con las dos piezas Cuando ya tengas listo esto vas a colocar una gotita de silicón Y vamos a unir los dos conitos que tenemos y de esta manera pues ya tenemos la parte de las campanas Vamos a tomar nuestra mini coronita y vas a buscar como que la posición en la que tú la quieras pegar Y de igual manera la vamos a estar pegando con un poco de silicón en el lugar que tú desees o que consideres que quede mejor De una tirita que mida 2 centímetros de ancho por 4 centímetros de largo Vamos a estar haciendo la parte del moño Yo estoy utilizando un foamy en color rojo Lo voy a doblar por la parte del centro y me voy a estar apoyando de un pedacito de hilo Estoy utilizando un hilo que utilizan para coser la ropa Le voy a dar vueltas y le voy a hacer un nudo y listo Vamos a pegar el moño justamente en la parte de arriba de las campanas para que cubra como que esa partecita y no se vea fea Y así es como nos tiene que quedar Ya para finalizar voy a estar utilizando este tipo de hilo que lo conseguí como cordón metálico Es el que llevan las esferas en la parte de arriba que se cuelgan Me costó un peso el metro Yo compré 10 por si las dudas porque pienso hacer más manualidades Le voy a cortar un pedacito y le voy a hacer un nudo en las dos puntitas Y después de esto lo voy a pegar por la parte de atrás con el silicón Y así quedó la manualidad del día de hoy Si mi video te gustó apóyame dejando un like No olvides pasar por mi canal, suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguna manualidad navideña Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario déjalo en la parte de abajo Y con mucho gusto te respondo Recuerda que yo soy Mitzi y te veo en el próximo tutorial Bye